El alcalde Demeterio Carrillo acompañó a la Unión Comunal de Organizaciones de Adultos Mayores de Osorno, UCAM, presidida actualmente por José Ferrada, en su aniversario número 22, celebrado en la Casa del Adulto Mayor. En la oportunidad lo acompañaron los concejales Cecilia Canales y Miguel Arredondo, además del director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Raúl Sporman, y el encargado de la Oficina del Adulto Mayor, Marco Bernier. Al cumplir su nuevo aniversario, el presidente de la UCAM, José Ferrada, hizo un balance de los inicios de la entidad y algunos proyectos que se están elaborando en este periodo. La importancia de esto que hubo un día hace 22 años atrás, que se llamaba Héctor Navarro, que fue el primer presidente de la Unión Comunal, junto a otros adultos mayores, dijeron que había que tener una casa, que tenía una organización. Y se formó la Unión Comunal de Adultos Mayores un 14 de junio del 2021. Dando don Héctor Navarro con el primer presidente, después siguió a sus pasos el don Oscar Stonzenbach, que estuvo por años desempeñándose en este cargo como presidente comunal, con muy buenos resultados, teniendo gracias a ella el esfuerzo, tanto de los señores concejales como hasta don Emeterio en esos años. También estaba Jorge Tejeda, estaba don Orlando Meya, el alcalde de San Jan, después el alcalde de Bertín. Todos se entregaron enteros para sacar esta casa del adulto mayor. Lamentablemente, años atrás, también, por poco cuidado a veces, o por falta de medios, se quemó la casa. Se quemó esta casa, sin embargo, con el mismo esfuerzo, casi como se levantó, se renació, renació como la de Fénix, renació este hogar, que realmente cobija a muchos adultos mayores. Pero, lamentablemente, decimos mucho, hay muchos que también están fuera. Y ese es el motivo que nosotros ahora estamos empeñados, en poder sacar adelante y hemos conversado con el señor alcalde, y hemos tenido la buena disposición del alcalde y el consejo, para crear para nosotros, ver los terrenos que están acá mismo en el sector, y crear un nuevo salón, un nuevo box médico y una bodega adherido a este. Esos son pasos que están agigantados, y gracias al alcalde, señor M. Carrillo, que nos ha dicho, va, ya los arquitectos están trabajando, los planos están hechos, solamente necesitamos firma ahora, y buscar los recursos para poder sacar adelante esa iniciativa. Y realmente es muy alegador para nosotros, adultos mayores, y la esperanza que tenemos en estos 22 años de vida como organización, decirle a nuestros adultos mayores que se acerquen, que se acerquen a las organizaciones, no queremos más adultos mayores abandonados. El alcalde, Emeterio Carrillo, en tanto, destacó que estaba feliz de acompañar el nuevo aniversario de la UCAM, una entidad que, dijo, conoce desde sus inicios. Una organización que yo vine a ser, que la conozco muy de adentro, porque toda mi periodo de como concejal, me correspondió ser presidente de la Comisión del Adulto Mayor, y siempre tuve un acercamiento, y un trabajo permanente con ello. También tuve la posibilidad de ser presidente nacional de la Comisión del Adulto Mayor de la Asociación Chilina de Municipalidades, cargo que hoy ostento, igual como alcalde, y que nos ha permitido generar políticas de trabajo importantes, no solamente para la Comuna Osono, sino que para la provincia y el país. La verdad es que es una organización con mucha historia, donde hemos podido crecer, gracias al aporte que ellos han realizado como organización, y hoy día, a estos 22 años, tenemos una cartera de proyectos sumamente motivante, interesante para ellos, que dice relación con algunos adelantos que queremos hacer acá, en la misma casa del adulto mayor, donde queremos instalar una oficina, un salón multibulso, y también un podológico, que es tan necesario hoy día para nuestros adultos mayores, y la gran villa para adultos mayores que queremos emplazar, arriba en el sector oriente, donde está contemplado construir un CDA, un podológico más, un salón de eventos, y también un ELIAM, porque sabemos que hoy día nuestra población de adultos mayores va creciendo rápidamente, y eso nos hace sentir y pensar que tenemos que preocuparnos de políticas para los adultos mayores, porque sabemos perfectamente que aquí, al 2050, por cada nacido va a haber un adulto mayor, por ende, tenemos que hoy día generar políticas claras que vayan directo a beneficio de aquellos adultos mayores que hoy día no tienen redes de apoyo, y que a veces requieren solamente del apoyo y la generosidad de las autoridades que hoy día estamos trabajando en esta temática. En la ocasión, el alcalde Meteorio Carrillo felicitó además a todos los adultos mayores de distintas organizaciones de Osorno, a través del presidente de la UCAM, José Ferrada, y además reafirmó también en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Adultos Mayores de la Asociación de Municipalidades de Chile, su compromiso en facilitar y generar espacios y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.